Hoy vamos a estar haciendo un ranking sobre las superestrellas que están activas ahora mismo en la WWE en 2023 Así que sin más nada que decir vamos a empezar que la lista es bastante larga Vamos a empezar que la lista es bastante larga Empezamos con E.J. Stiles Como saben E.J. Stiles es uno de los Ghosts Definitivamente E.J. Stiles va en A Se me olvidó el nombre de él pero usualmente lo usan para comedia así que... Lo siento, le voy a dar F Tenemos aquí a Alba Fire En lo personal me gusta, le voy a dar B Porque no he visto tanto de ella, porque no he visto mucho NXT Lo voy a dar en B, lo más probable en el futuro sube el ranking Alexa Bliss, lo voy a ser honesto al principio, era bien fanático de ella Pero estos últimos años tenemos que ser honestos, no han hecho mucho con ella Así que con Alexa Bliss creo que también me voy en B Siento que ha bajado, antes yo diría que era A sin ninguna duda Pero ha bajado, tenemos a Alia Honestamente la voy a poner en MIP Se me olvidó el nombre de él pero es parte del equipo de NXT de Chase U creo que se llama Voy a poner en MIP porque no sé mucho de ellos honestamente Tenemos a Garza, ahí no le importa a Garza Ángelo Dawkins Lo voy a poner en MIP Lo voy a poner en MIP En Starbucks o en Bebelequin o algo así Ah, yo creo que está Estando en la hija de Santino Marella Yo creo que es la hija de Santino Marella No he visto nada de ella, se lo que la voy a dejar en NF porque no he visto absolutamente nada sobre ella Aquí tenemos, creo que uno de los de Hit Row Creo que horrible equipo, odio ese equipo Tenemos a Asuka Ese, es obvio que ese Asuka, una de mis favoritas La llevo siguiendo desde que entró a la WWE Siempre he sido tan fan de ella Me encanta Asuka Austin Tuvi Sé que tiene el potencial de llegar lejos Pero ahora mismo tenemos que ser honestos Ahora mismo le está en MIP Honestamente Y me encanta Sé que él tiene el potencial de ser una de las superestrellas más grandes de la compañía Pero hasta el momento le falta Tenemos a Ava Que es la hija de The Rock Que ahora mismo está en NXT Tampoco he visto tanto de ella Ella tampoco no ha luchado mucho Creo que ha tenido como una o dos luchas nada más Así que hasta ahora la vamos a dejar en F Por ahora Porque no hemos visto mucho de ella Tenemos a Action Lo siento, lo voy a poner en F porque no sé mucho de él Esta de Hit Row Se olvidó hasta el nombre de ella F, odio ese equipo Baron Corbin Lo siento, pero va en F Bayley Una de mis favoritas De hecho Bayley la pondría en S también Tremenda Becky Lynch Me gusta Becky Lynch Pero no soy fanático como la mayoría así de la gente Becky Lynch yo la pondría La voy a poner en A Porque sé que si la pongo en B se va a molestar Porque siento que ella A Pero o sea no sé Prefiero a A Que prefiero a Bayley que a Becky Lynch honestamente Tenemos a Bianca Belair Banca Belair creo que A también Ella es tremenda Simplemente que ella Ya cansa verla ya como campeona Biggie Biggie lo pondría Lo pondría en A A mí me encanta Biggie Tenemos a Blair Davenport No he visto mucha de ella en NXT Sé que recientemente volvió Y siento que ella puede ser bastante decente Así que la voy a poner en B Porque no sé la veo Y siento que tiene ese potencial De ser una de las superestrellas más grandes en NXT Tenemos a Bobby Lashley Me encanta Bobby Lashley como malo Como bueno en otra historia Pero como malo Si estamos hablando de Bobby Lashley como malo Lo pondría en A Pero ahora Ahora que él es bueno ahora mismo Yo lo pondría en B Braun Strowman Nunca he sido tan fanático de Braun Strowman Honestamente se lo voy a dejar en mid O sea que mucha gente se va a molestar con eso Bray Wyatt Definitivamente Es A o S Definitivamente Pero ahora Con lo último que me volver Supuestamente va a volver Con el papel de The Finn No sabemos eso Así que Como es la última vez que lo vimos Lo pondría en mid Pero si vuelve como The Finn Asegura Brock Lesnar es uno de los GOATs Amo a Brock Lesnar Braun Baker No he visto mucho de él He visto videos de sus lanzas Tremendo Se nota que es tremendo luchador Así que lo voy a poner en B Porque siento que tiene el potencial De ser una super estrella Bien grande La WWE Tenemos a ¿Cómo se llama él? Bronson Reed No soy muy fanático de él Pero admiro que es bueno luchando Así que lo voy a poner en mid Tenemos a Butch O a Peter Peter Doom ¿Qué se llama ahora? Veo que mucha gente es fanática de él Por NXT UK Yo no vi NXT UK Honestamente Pero veo que tiene potencial Así que por tener potencial Lo voy a dejar en mid Y posiblemente en el futuro Va a crecer Después tenemos a Cameron Grimes Al igual que Butch No sé mucho de él Pero veo que mucha gente es fanática de él Así que lo voy a poner En F Digo en mid Porque Tiene potencial Creo que está ¿Cómo se llama ella? Candice Blair Rey Lo voy a hacer honesto F Tenemos a Carmela Carmela lo voy a poner en mid O sea Mid es regular Como que Está ahí Está ahí Fifty Fifty Ahí Tenemos a Carmelo Hayes De NXT Él me gusta Me gusta bastante Lo voy a poner en B Porque recientemente F que empezó Pero en el futuro Tiene potencial de esta nena Definitivamente Tenemos a Chad Gable Uno de los mejores luchadores Ahora mismo en la WWE Lo pondría en B Él es tremendo Tenemos a Charlotte Yo sigo hater de Charlotte Literalmente casi toda mi vida Pero tenemos que Tenemos que admitir Que Charlotte es Tremenda en el ring Así que Charlotte Se merece una Honestamente Tenemos a Chelsea Green Sé que mucha gente Se va a molestar con esto Pero yo la pondría en B Porque en verdad La encontró bastante entretenida Estaba bien feliz Cuando ella entró A WWE En el Royal Rumble Tenemos a Cody Rose Uno de los GOATs No porque Cody Rose Sea mi mejor amigo Sino porque Es el GOAT El futuro campeón Así que me encanta Cody Rose Tenemos a Cora Jade Yo sé que Cora Jade Tiene una fanaticada Bien grande Yo sé que la mujer es hermosa Yo lo sé Pero no estamos aquí Para hablar de físico Estamos aquí a hablar Su trabajo en el ring Y todo eso En lo personal En el ring Siento que ella tiene Tiene que mejorar bastante Pero ella tiene bastante potencial Tú me entiendes Como que Tiene bastante potencial Puede hablar Es bastante bueno El micrófono Es decente el micrófono Así que hasta ahora Cora Jade la daría en B Tenemos a Dakota Kai Dakota Kai Honestamente para mí Un A La tengo un respeto Inmenso a esta mujer Y es tremenda Yo sé que ella no ha hecho tanto En la WWE Sí ha tenido una carrera Bastante chévere En NXT Pero ya Lo siento Tengo un respeto Inmenso a Dakota Kai Tenemos a Damon Priest Honestamente para mí Damon Priest ahora mismo es un A Después de De lo que pasó en Backlash Con Bad Bunny Él para mí Ejerció Subió de nivel Honestamente Así que Damon Priest para mí es un A Tenemos a Dino Brooke Ella me da bastante pena Porque lleva 10 años En la compañía No han hecho nada Significante con ella Cuando se ve que van a hacer Algo con ella De momento Como que deciden Que no van a hacer nada Con ella Así que Dino Brooke La voy a dar en mid Porque ella En el ring Ha mejorado bastante Así que la voy a dejar En regular Tenemos Esta es nueva Creo que se llama ¿Cómo que se llama ella? Se un vino el nombre De ella Honestamente La voy a dejar en mid Porque la he visto Vi una lucha de ella Ella es tremenda El ring Y recién entró A NXT Eso que falta un montón Por perder ella Tenemos a Dexter Lumis Honestamente La voy a dar F Nunca me gusta Dexter Lumis Tenemos a Creo que se llama Drulak Creo que se llama él No sé mucho de ese Que lo bajen en F Porque no sé No es que pienso que es malo Que no sé mucho de él Dove Ziegler Para mí Dove Ziegler es un A Sin duda alguna Dominic Mysterio Sé que mucha gente Se ha molestado con esto Pero para mí Dominic Mysterio Es un S Ahora mismo Ese hit Que él tiene De ser malo La gente está buchando Donde quiera que él vaya Eso Eso es increíble De verdad Así que para mí Dominic está en S Tenemos a Creo que se llama Dragon Lee Lo voy a poner en F Porque no sé mucho de él Este No tengo ni idea Quién es Honestamente Se lo voy a poner en F Drew McIntyre Para mí Para mí es un B Edge Para mí Una Edge Elias Para mí es un F Si habláramos Del personaje Que era Que cantaba Y alguien lo interrumpía Que eso era bastante interesante Posiblemente estaría en Mip Pero Estos últimos Que se yo Dos años No han hecho absolutamente Nada con él Así que Va en F Tenemos uno Del equipo De Pretty Deadly Creo que se llama Lo va para en F Del primero No he visto mucho de ellos Segundo Lo poco que he visto No me ha gustado Lo voy a ser honesto Tenemos a Emma Emma Yo estoy bastante Decesionado Lo que han hecho Con Emma Desde que entró Porque siento que Emma Primero tuvo que haber vuelto Con la canción Que ella tenía antes Segundo Hasta el mismo personaje Que ella tenía las gafas Y un jacket Ese personaje de ella Me gustaba Antes de que se fuera De la compañía Así que Lo que han hecho Con ella Ha sido terrible Desde que ella volvió Así que lo voy a poner en F Una de las Parte del equipo De Viking Raiders Para mí No me gusta mucho Ese equipo Tenemos a Finn Balor Lo voy a poner en MIP Si fuera Finn Balor De NXT Pero ahora mismo No soy tan fanático De lo que están haciendo con él Gigi Darling Como dije Aquí no estamos hablando De que tan sexy Es una persona O tan atractiva Que es una persona Porque si fuera por eso Está ella en ese Pero Él ha visto Ha visto luchas de ella He visto que Como que media lentita En el ring Siento que le falta Un montón para aprender Así que la voy a dejar en MIP Porque ella El micrófono Es bastante bueno El micrófono Así que lo único Le falta es mejorar en el ring Y tenemos ya Una futura estrella ahí Aquí tenemos Una de las partes Del Imperium Si no me equivoco No me acuerdo El nombre específico Yo creo que Giovanni Giovanni algo Lo voy a poner En F De los tres de Imperium Él es el menos que hace Tenemos a Grayson Waller Que recientemente Entró a Backdown Lo voy a poner en B En B la siento Que va a ser una gran Estrella en el futuro Definitivamente Tenemos a Gunter Para mí Gunter Es un Lo siento Para mí Gunter Ahora mismo es un S Tenemos a Eoskai Tendría que haber Hasta otro tier list Aparte Para Eoskai nada más Para mí Eoskai Es una diosa El amor de mi vida Eoskai es mi favorito Ahora mismo Después de Está Eoskai Asuka Bailey Esos son mis top 3 Ahora mismo Así que Eoskai Obligado ese Sin pensarlo dos veces Ahí tenemos a Dragunov Creo que se llama él No sé mucho de él Por eso lo voy a poner en F Porque no sé mucho de él Tenemos a Indie Hardware La voy a ponerle a ella En Mid Sé que mucha gente Se puede molestar con eso Aquí tenemos a Aislaudon Igual que Alba Fire Su equipo En B Lo poco que he visto De ellas Me ha gustado bastante Así que lo voy a ponerle en B Aquí tenemos A la otra parte De Viking Raiders Honestamente F En el ring Son chéveres Pero necesito ver Más de ellos Aquí tenemos a JD Se olvidó el nombre Honestamente Lo voy a poner en el F Porque no he visto mucho de él Tenemos a ¿Cómo que se llama ella? JC Jane Lo voy a ser honesto Al igual que GG Dolin Para mí Ya me Tiene potencia Bastante Jay Uso Para mí Me encanta A Jay Uso Tenemos a Jimmy Uso Jimmy Uso No sé si ponerlo Por lo que están haciendo Ahora con Jimmy A Que atacó a Roman Y todo eso Ahora Jimmy Uso También es A Al igual que Jay Tenemos a Jinder Mahal Nunca he sido fan de Jinder Mahal Honestamente Pero lo pondría en mid Johnny Gargano Él Lo va a poner en B Porque en el ring Es increíble Y el tipo me cae bien Pero Tenemos que Amir Que no han hecho mucho con él Aquí tenemos a Carl Anderson Nunca me ha gustado A Carl Anderson Nunca O sea Parte de Uzi Tenemos a Cross Yo sé que Él en persona Es bien buena gente Y todo eso Pero tenemos que admitir Que no ha hecho Absolutamente nada De que ha entrado A la WWE La cual es una pena Porque sé que Siento que tiene Potencial Lo voy a poner En mid Lo voy a poner en mid Porque siento que Tiene potencial Así que Si me equivoco Y un año después Quizás ni estar en la compañía Pues ustedes pueden venir Al video Y Vacilarme Pero por ahora Lo voy a poner en mid Después tenemos aquí Anna James No he visto mucho de ella Se lo voy a poner en mid Al igual que su equipo Caden Carter Tampoco he visto mucho de ella Sé que He visto Highlights de sus luchas Son increíbles en el ring Por eso las pongo en mid Tenemos a Kevin Owens Para mí Kevin Owens es A Definitivamente Sin duda alguna He seguido su carrera Desde que entró a NXT Increíble Tenemos aquí Anna James Lo voy a poner en mid No he visto mucho de ella El personaje que ya tiene Como de una maestra Así Un estilo maestra Me gusta bastante Así que Por eso lo pongo en mid Aquí tenemos Otra parte de Pretty Deadly No he visto mucho de ello Así que lo voy a dar en F Por ahora Tenemos a Coffee Kingston Para mí Coffee Kingston Yo diría que lo ponte en B Coffee Kingston Es increíble Tenemos aquí A L L Night Yeah L Night para mí Una L Nice Increíble L Nice Es increíble Verdad Tenemos a Lacey Evans Lo siento Pero tenemos que ponerla en F Lo siento Tenemos a Liv Morgan Para mí Liv Morgan Yo la pondría en A Ha mejorado bastante Ring Y Es Liv Morgan O sea Liv Morgan para mí A Tenemos a Logan Paul Yo sé que mucha gente Se va a molestar conmigo Con esto Pero para mí Logan Paul es A Ese hate Que la gente Que tiene a Logan Paul Es increíble Y el tipo Es increíble Así que Logan Paul O sea Él nació para ser malo Honestamente Así que Me encanta el trabajo Que hace Logan Paul Ya vieron la lucha De WrestleMania 39 Así que Logan Paul para mí Ah Aquí tenemos Creo que esta es Lola Vice Creo que La de NXT No he visto mucho de ella Sé que Mucha gente tiene como un crush Con ella Porque es tremendamente Tremendamente hermosa Pero no estamos hablando De eso aquí Así que Como no he visto mucho de ella La voy a poner en F Aquí tenemos a otra parte Del Imperium Eh Voy a poner en Mid Fíjate Él me gusta Él me gusta Alguito Alguito Eh Tenemos a A Luke Gallows Efe también Nunca he sido fan de ellos Aquí tenemos a ¿Cómo se llama ella? Lyra Valkyria Creo que se llama ella Puede ser que me esté equivocando En el nombre Eh Ella descentral Voy a poner en Mid Hasta ahora Tiene bastante potencia Aquí tenemos a Mark Riddle Nunca he sido fan de Mark Riddle Honestamente Nunca he sido fan de él Así que lo voy a poner en F Eh Obviamente Cuando digo que no soy fan de Elsa Digo el personaje No estoy hablando de la persona En vida real Eh Así que sí Aquí tenemos a Creo que ella Maxime Dupri No he visto mucho de ella Por eso la pongo en F Aquí tenemos a Subieron el nombre de ella Pero ella luchó con Roxanne Por el título De NXT Eh No he visto mucho de ella O sea también va en F Aquí tenemos a Mi Jin Mi Ajin Eh Siento que ya tiene bastante potencial Honestamente siento que ya tiene bastante potencial Así que la voy a poner hasta ahora en Mid Pero puede ser que La veo para Para no bueno Para subirla a nivel de B Por lo menos Eh Tenemos a ¿Cómo se llama él? A Montes Ford De una Parte del equipo de Street Profits Ahí él es increíble en el ring Para mí es B Eh Tenemos a Mustafa Ali Mustafa Ali para mí Yo diría En B Por la habilidad en el ring Pero No han hecho nada con él Así que Diría en Mid Por eso Aquí tenemos Creo que se llama Mansour Yo no sé mucho de él Así que para mí va en F Tenemos a Natalia Nunca he sido fan de Natalia La respeto Por los tantos Es más por Por tanto tiempo que ha estado la compañía Por eso no me la voy a poner en Mid Eh Tenemos a Nikki Cross Eh Nunca he sido tan fan de Nikki Cross Eh Así que la voy a poner en F Tenemos a Nikita Lyons Yo sé que mucha gente se muere por ella Eh La cual entiendo Eh Pero no he visto mucho de ella Pero siento que tiene potencial Sé que por eso la va a poner en Mid Ella es bien joven todavía Creo que hasta 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 más joven que yo Así que Tiene como 21 años Así que Tenemos aún más Eh O más para mí Ahora mismo Yo lo voy a poner Lo voy a poner en F Lo siento Sé que mucha gente sabe estar con eso Lo siento Pero es que Eso es lo que yo pienso Tenemos a Oris Eh Oris para mí Lo voy a poner en Mid Ahora es Tenemos a Pat McAfee Me gusta Pat McAfee Honestamente Es bien entretenido Así que lo voy a poner en Mid También Eh Tenemos a Piping Driven Eh No he visto mucho de ella Eso por eso lo voy a poner en F Tenemos a R-Truth R-Truth yo lo pondría en B Siempre bien entretenido Tenemos a Randy Orton Uno de los GOATS A Randy Orton para mí es ese Sin ninguna duda Eh Tenemos a Raquel Rodríguez A ella la voy a poner en En Mid Por ahora Pero siento que tiene bastante potencial Le llega a la B Por lo menos Eh Después tenemos a Reggie Creo que él es F Nunca me ha gustado él Tenemos a Rey Mysterio Rey Mysterio para mí A Uno de los GOATS Eh Tenemos a Rhea Ripley Hmm Rhea Ripley creo que también es A Cuando tenga parles de rivalidades buenas por el título Va a entrar en el S Pero por ahora ella A Que es bastante bueno Eh Tenemos a Rick Boots Nunca he sido fan de él Tenemos a Ricochet Él es increíble en el ring Así que por eso nada más lo voy a poner en Mid Porque es increíble en el ring Eh Tenemos a Matt ¿Cómo se llama él? Matt Kahn Moss Un nombre así de raro Eh F Eh Este no Creo que es una de las partes de Bradley Boots Si no me equivoco F Eh Tenemos a Roman Reigns Para mí Roman Reigns ahora mismo es Obligable Esa historia de plotline y todo eso ha sido increíble Y si usted llega siguiendo la carrera de Roman Reigns desde el principio Usted puede ver Claramente puede ver lo tanto que ha mejorado en su carrera Así que Roman Reigns es un S Eh Tenemos a Ronda Rousey La voy a poner a ella en Mid Honestamente Me encantó cuanto ella entró en 2018 Pero literalmente el año que entró fue su mejor año Después En mi opinión Eh Roxanne Pérez Eh A mí me encanta Roxanne Siento que ella tiene bastante potencial Y yo sé que mucha gente se va a molestar con esto Pero creo que la voy a poner a ella en Mmm La voy a poner en nada Sé que mucha gente va a estar en desagrado conmigo por eso Pero la veo a ella como la próxima grande Babyface Como la próxima Becky Lynch Por decirlo así En algún futuro Es súper joven Ya tiene como 21 años O sea que le falta un montón Eh Con el reinao tan pequeño que tuvo Por el campeonato de NXT Se pudo ver lo tanto potencial que tiene ella Así que para mí ella es una Porque cuando la veo a ella Veo el futuro honestamente Eh Tenemos a Sami Zayn Sami Zayn Sami Zayn también lo pondría nada Sami Zayn es uno de los GOATS Eh Tenemos aquí a Santos Escobar Eh Lo voy a poner Lo voy a poner en Lo voy a poner en Mid Porque no he visto mucho de él Y no han hecho mucho con él todavía Eh Scarlett Eh La que sale con Cross Eh Para que no saben Ella Ella de verdad lucha Ella luchó en Impact Wrestling Ella Ella lucha Eh No la ponen a luchar Para ser manager de Cross A la cual yo pienso que deberán de ponerla Ella a luchar Porque ella He visto luchar de ella Ella es buena luchando Ah Pero siento que ella es la mejor parte De ahora mismo del personaje Que tiene Cross Así que pues Yo la voy a poner en la escala de en B Honestamente La que es hermosa Eh Siento que es lo mejor que tiene Cross Ahora mismo Y como dije Cross Tiene bastante potencial Eh Seth Rollins Para mí Fred Rollins Uno de los GOATS Lo llevo siguiendo desde Desde el principio Me encanta Rollins Eh Uno de mis favoritos El GOAT Eh Tenemos a China Paisal Nunca me gusta China Paisal Lo siento Eh Tenemos a Sheamus Sheamus yo lo pondría en B Sheamus es uno de los Uno de Cuando se retire finalmente Va a ser uno de los GOATS Definitivamente Es más Hmm Si lo voy a dejar en B Eh Tenemos a Chilton Benjamin Nunca han hecho nada Relevante con Chilton Benjamin Para F Eh Tenemos a Shinsuke Nakamura Y Shinsuke lo pondría en mid Si me hubieras preguntado hace Que se O hace como 4 años Lo pondría en B Pero No han hecho así Nada interesante con él Lo más interesante que lo ha tenido Fue ganar el Royal Rumble En 2018 Así que Tenemos a Chotsey Eh Una mujer hermosa Pero Pero ella como tal No han hecho mucho con ella Tenemos que ser Tenemos que ser honestos Así que Mmm A Chotsey Lo voy a poner en mid Porque tiene potencial Sí Creo que el mid Está bien para ella Eh Tenemos a Creo que ella es Sol Ruka Creo que se llama ella Que recién Recientemente Seleccionó en NXT No sé mucho de eso La voy a dejar en F Porque no sé mucho de ella Sé que ella tiene Bastante fans Eh Tenemos a Solo Sikoa Solo Sikoa Honestamente lo pondría en B Solo Sikoa Tiene bastante potencial Me encanta Solo Eh Tenemos a Sonya Deville Sonya Deville Ahora mismo El equipo que tiene Con Chelsea Green Para mí Bastante entretenido Así que nada más Por eso la pondría A ella En Al igual que Chelsea En B Y nunca ha sido fan De Sonya Deville Pero ahora Ahora que hizo Equipo con Chelsea La encuentro entretenida Honestamente Así que Va en B Eh Tenemos a Tamina Nunca ha sido fan De Tamina Pero admito Que ella sabe lucharla Así que por eso La voy a poner en Mizz Pero nunca ha sido fan De ella Eh Tenemos a Creo que ella Tayron Paxley Ella es bien nueva En NXT Recientemente entró Eh Pero tiene la potencial No simplemente Puede ser una mujer hermosa Es que la veo Y siento que tiene potencial De ser algo grande En un futuro Así que la voy a poner Ahí en Mizz Eh Tenemos a Creo que está Tegan Nox Quizás Eh La voy a poner en F Bueno no sé mucho de ella Eh Tenemos a The Mizz Para mí The Mizz Es uno de los goats Lo siento The Mizz Es uno de los fucking goats Me encanta Amo a The Mizz Eh Tenemos a Esta No estoy seguro Esta se ve como Como una profesora mía De la universidad Honestamente No sé quién es Ella es Creo que ella es The Secretary Quizás Eh No sé mucho de ella Se la pone en F Eh Tenemos aquí A parte del equipo De Chase U De De NXT Tia 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 Real Tia Algo así Eh ¿Cómo la pondré a ella? La voy a poner a ella También en Mizz Porque el equipo Es bastante chévere Eh Tenemos Stephanie Stratton Que recientemente Ganó el título De NXT Eh La voy a poner a ella Mmm La voy a poner a ella En Mizz Por ahora Sé que mucha gente La pone en Angus Ahí ya tiene Una fanaticada grande Eh Tenemos a esta No estoy seguro Quién es Volvemos a lo mismo Alguien que me Que me podría atender En McDonald's Honestamente La hay No sé quién es Así que la voy a poner en F De verdad No tengo ni idea No estoy intentando Ser gracioso Literalmente Legitimamente No sé quién es Y me desapareció No sé dónde la puse Ahora viene y la puse De nada O algo así Y ustedes van a pensar Que yo pienso Que ella es una Diablo No sé dónde está Se me desapareció Se me desapareció Anyway No sé quién es ella Así que Así que sí Vamos con Tomasho Champa Sé que a mucha gente Le gusta a él Yo no he visto mucho De él Sé que lo voy a poner en F Wow Se me perdió Mira se me perdió Ya por completo Literalmente No sé dónde está Él Se me perdió Mira se me perdió Ok yo estoy ciego Posiblemente estoy ciego No tengo mi espejo Bueno Eh Se me perdió Se me perdió la mujer Honestamente No sé dónde está la mujer Pero si la ven por ahí Ustedes en el video Me dicen Ok Tenemos a Three Shadows Una de las goats Una de las goats Eso no sé Y lo que están haciendo ahora Me gusta también Tenemos a Tyler Bate No he visto mucho de eso Para mí Es un F Valentina Feroz Mujer hermosa Pero Al igual que muchas Que están aquí No sé mucho de ella Todavía no he visto mucho de ella Se la voy a poner en F Tenemos aquí a Bajala Creo que se llama ella De los Viking Raiders No me gusta Se la voy a poner en F Ah mira Apareció la de La trabajadora Aquí de De McDonald's No sé quién Se la voy a poner en F Tenemos a Bajo es un relajo No estoy insultando a la persona Un relajo es que no sé quién es Posiblemente es de NXI Lo más probable Este es Burma Hall Creo que se llama él F lo siento Aquí tenemos a Wendy Chu Creo que se llama ella Le voy a poner a ella en mid Porque siento que tenía bastante potencial Aquí vamos con ¿Cómo que se llama él? Wesley creo que se llama él Wesley Es un mid Tiene bastante potencial Aquí tenemos a Sever Woods Sever Woods lo va a poner también en mid Tenemos a Sai Ali Ella me da mucha pena Porque no están haciendo absolutamente nada con ella Ella ya ni sale en televisión Y siento que ella es súper buena luchando Y siento que tiene el potencial de ser Alguito por lo menos Que se yo Por lo menos por los títulos en pareja O algo Hacer algo con ella En verdad Así que en verdad Me da bastante pena a Sai Ali La voy a dejar en mid Porque siento que tiene algo potencial Pero espero que Espero que hagan algo con ella Porque eso lo merecen Tenemos a Selena Vega Selena Vega Yo la pondría Ahora mismo yo la pondría nada Ella ha mejorado bastante Y después de lo que pasó en Backlash Y todo eso Que Increíble Para mí Selena Vega Ahora mismo es una Tenemos a Zoe Stark Para mí Zoe Stark Ahora que está haciendo equipo Con Tree Shadows Para mí Ella es un B Sí Bastante fan de Zoe Stark Ella es tremenda Y por último Aquí sale Bad Bunny Que Bad Bunny Ahora mismo no está en el roster Así como tal Pero lucha de vez en cuando Bad Bunny Para mí es una Lo que hace por la compañía Es increíble Y que él De hecho Él es Él es la persona Que más me inspira Para yo algún día Estar en la WWE Luchar Así que Así que sí Para mí Bad Bunny Es una Sin duda alguna Bad Bunny O sea Y él puede luchar Y todo eso Se lo coge serio Tú sabes Así que me encanta Así que Sí para mí Lo S-tier Ahora mismo es Eoskai Obvio Asuka Bailey Brock Lesnar Cody Rose Dominic Mysterio Gunter Randy Orton Roman Reigns Seth Rollins The Miz y Trish Así que espero Que les haya gustado El video Esto es algo Algo nuevo Que quise implementar En mi canal Déjame saber En los comentarios Si les gusta Y definitivamente Estar haciendo más rankings De otras cosas De WWE Así que por favor Suscríbanse Si ya no lo han hecho Prendan las notificaciones Para que esté pendiente A cada video Que es muy activo Estoy trabajando duro Para que esto sea algo posible Para que se convierta En una carrera Porque me encanta Hacer contenido Me encanta Hablar con ustedes Así que sí Como dije Espero que les haya gustado El video Y con esto lo dejo Y nos vemos Para la próxima